Si, 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 do, re, do, si, do, go, la do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la, si, 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 y poquita ya, cuenta las cosas atrás, tú y tú debes de aprender. Tú y tú debes de cada cual, piensa así, comprende que sí, cada cual quiere su bimbi. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombo que se sepa, la, 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 la. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombo que se sepa. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombo que se sepa. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombo que se sepa. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombo que se sepa. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombo que se sepa. ¡Viva pa' Miami, Panamá y Nueva York! Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bom-bom-bom. Bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bom-bom-bom. Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bom-bom-bom. ¡Viva pa' Miami, Panamá y Nueva York!